Yo quiero ser un héroe, que toda la gente se creó, que todo solo vino del peor Que soy un bolchevique, que no me importa el dinero, y que me gusta mucho el rock and roll Y ya morí, ya morí de espaldas, ya morí, ya morí a la noche, ya morí, ya morí a nadie se te lo No trates de encontrarme, no salgo ya ninguna parte, me gusta caminar por mi mansión Toda esa pobre gente, los que se mueren de repente, espero que ahora estreno ya mejor Ya morí, ya morí de espaldas, ya morí, ya morí la noche entera 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 Ya morí, ya morí, ya morí la noche entera Ya morí, ya morí, ya morí, ya morí la noche entera Ya morí, ya morí la noche entera ¡Gracias!